Hola, estamos acá en el Palacio de Buckingham Que ven ahí, con angelitos, ahí están mis bellos angelitos Y vamos a ir mostrando Así, todo el... saluden Todo el jardín Todo el jardín ahí atrás Toda la gente está esperando por el cambio de guardia No hay que saber, está todo el palacio Y atrás está el angelito Les muestro para que recuerden Y el que no conoce, para que conozcan Vengan a visitar, que es hermoso Muy bonito, nos ha tocado un día un poquito noblado Está bello, igual Se vean todos los jardines Y acá están mis amores Y ahí, para que vean La calle tan hermosa que está allá atrás Atrás, mirá, bácanse atrás Y hacemos así Y vemos Muy bello todo Y ya está listo Y ya está listo